hoy cocina mamá lola rebollones o níscalo como se suelen llamar en salsa de jamón quieres saber cómo quédate conmigo y ahora mismo te enseño mes de noviembre plena temporada y tengo unos poquitos de níscalo y lo voy a hacer ahora mismo más o menos tengo kilos y medio de níscalo limpio aceite de oliva comino nuez moscada pimienta blanca tomate frito yo lo uso casero que lo tengo envasado sal y pues he puesto dos cebollas gordas y una cabeza y media de ajo esto es jamón serrano que me lo han pasado en la carnicería por la picadora no está curado curado y lleva un poquito de grasita una sartén grande también una paleta y muchas ganas de cocinar bueno ya tengo aquí aceite es un poco menos de un vaso y después le quitaré el sobrante pero a mí me gusta la verdura cocinarla con bastante grasa voy a poner el aceite a calentar y una vez que ya está bien caliente voy a añadir la cebolla la voy a ir rehogando para que se ponga así como un poquito melosa transparente y lo hago a fuego medio cuando ya ha empezado a pochar bien voy removiendo que se haga bien por todos los lados y cuando ya está un poco solo llena flojita le añado los ajos cortados en rodajas pero me reservo cuatro para el final y sigo sufriendo hasta que el ajo se dora un poquito con la cebolla mientras se hace voy a machacar esto en un mortero lo voy a dejar ahí reservadito bueno pues la cebolla y el ajo ya están bien pochete y ahora le voy a poner el jamón como os digo yo le pido a mi carnicero que no esté demasiado curado que sea pues un poquito más de media curación por lo tanto no está duro está más bien blandito y siempre se lo pido que tenga un poquito de grasa que queda mucho más jugoso más sabroso le habré puesto en la bandeja esa tenía un kilo y le habré puesto un poquito más de medio kilo y ahora lo deshago porque está como digo molido y lo integro perfectamente con la cebolla hasta que se fríe cuando ya está doradito el jamón le voy a añadir los níscalos que ya los tengo aquí troceado le he quitado el rabillo y se lo voy a añadir a mí me gusta dejarle el trozo grande porque ahora al moverlo se suele romper y a mí me gusta cuando cojo el cacho coger cachote grande y ahora lo voy a remover bien para que se mezclen todos los sabores la cebolla el ajo el aceite frito y empiecen a sofreír empiecen a soltar su jugo y a entremezclar esos gustos que va a tener este guiso tan extraordinario dejamos unos minutos y ahora le podemos poner o bien una pastilla de caldo o le podemos poner sal yo le voy a añadir sal solo porque ya lleva suficientes ingredientes como para tener un sabor intenso y potente por lo tanto sal o siempre tener cuidado porque como ya lleva la base de jamón serrano de jamón serrano es saladito pues no vaya a pasar bueno pues aquí han pasado ya unos minutos más y esto ya está empezando a espesar los juguitos y mirad qué pinta está teniendo ya cuánto me gustaría a mí que la cámara tuviera olfato para que pudiera ir o le esto porque esto es que bueno levanta un tumbado vaya ahora le voy a poner un ingrediente que al principio no he dicho y es vino fino de montilla moriles le voy a poner yo podéis utilizar un jerez o un vino blanco normal también yo me gusta el de mi tierra el montilla moriles y le pongo chorrito bastante generoso remuevo para que se mezcle y dejo que reduzca bien el caldito mientras va hirviendo le voy a poner una punta de rabo de cuchara que es mi media de comino molido voy a ponerle otra punta de nuez moscada pero está más chiquitita esto es un poquitín nada más para que le dé un poquillo de aroma y un poquito de sabor y le voy a poner pimienta blanca y aquí sí que voy a hacer un poquillo más generoso aquí le voy a poner una puntilla de cuchara otra puntilla de cuchara para que tenga ese ligero sabor picose y muevo y sigo dejando que se quieran los sabores que es ahora cuando le pongo el tomate frito yo lo tengo casero que lo hago yo y lo guardo envasado al vacío y para estos guisos viene de lujo tres cucharitas y bueno el tiempo de cocción ya lo tenéis que ir viendo vosotros en función de la temperatura que hagáis el guiso la cantidad que hagáis la cantidad de jugo que queráis que tenga esto va a estar ya en en cinco minutillos basta y es ahora cuando le voy a añadir el último ingrediente que el ajo crudo que tenía aquí en el morterillo entonces le voy a poner un poquito de caldito de este que tengo aquí de salsa y se lo voy a añadir este ajillo crudo le da un sabor increíble potencia un montón el gusto de todos los ingredientes y se lo echo y prácticamente en un par de minutos apago el guiso ahí bien apurado que no quede nada y nada como digo un par de minutillos más y el guiso terminado yo lo voy a disfrutar muchísimo con mi familia con mis amigos vamos a sopear todo y lo vamos a gozar como nunca tiempo de setas como dije al principio aprovecharlo sacarle todo el partido que podáis porque la temporada es corta y se pasan enseguida así que espero que el vídeo os haya encantado que os haya gustado igual que a mí y a saborearlo a disfrutarlo compartirlo con vuestros contactos para que llegue a mucha gente y aprendan a hacerlo y yo os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!